Hola a todos, hoy vamos a ver la página 2 de la lección 7. Dice que vamos a estudiar E. Dice que E se pega en el Myeongsa que muestra tiempo. Se usa cuando hablamos de tiempo o cuando hablamos de algo, una acción que ocurre. ¿Ok? O un suceso. Entonces vamos a leer estos, les dejo abajo el audio 73. Ka, onje koyange kayo. Onje significa cuando, entonces cuando vas al pueblo natal. Entonces este R, recuerden que significa en, al, siempre es de dirección. Na, sawol ishi birire kayo. Voy el 21 de abril. Ka, mei shirul onul ojue mandayo. Te reúnes en la tarde hoy con mei. Anio, neil, ojone mandayo. No, me reúno en la mañana, mañana. Entonces aquí también utilizan tiempos oju, ojon y le agregan E, que son de tiempos. Chal tu cod, mundzangul, wanzongkaseo. Entonces vamos a escuchar el audio 74 y tienen que llenar esta informacion. 1번. 잘 듣고 문장을 완성하세요. Yuri sí, 언제 여행을 가요? Neil 가요. 언제 집에 와요? 다음 주 금요일에 와요. Entonces, las respuestas eran de Ilbon, yurishinun, samol, saire, yohingul kayo. Porque decía que se va al siguiente día. Este es el día de referencia, el 3. Entonces el 4 se va. Ilbon, yurishinun, samol, shibil, sibekayo. Entonces dice que el día 10, regresa a casa. Chugan, kehoekpiorul, poko, chinguga, yagigeo seo. Entonces dice que, chugan, es durante la semana. Kehoekpio, es agenda, lo que vas a hacer en tu día. Entonces dice, habla con un amigo de lo que harás en tu día durante la semana. Y aquí tenemos algunas actividades y unas preguntas. Entonces dice, Ilbon. 언제 주원, shi ei, 생gil, pati, yurishinun? Y recuerden siempre como conectar rápido y palabras. Hay que buscar 생gil o pati. También podríamos buscar 주원 para encontrar más rápido la respuesta. Por ejemplo, aquí encontramos que el primero es 주원. Entonces, 주원, shi, 생gil, pati, yurishinun? Hacer la fiesta de 주원. 언제? yukil. Ok, entonces sería, shiwol. Recuerden que octubre se dice solo con shi y no con b. shiwol, entonces, shiwol. yukire, chugon, shi, 생gil, pati, yurishinun? La siguiente dice, isaramun, mogyoil, ohue, moheo? ¿Qué es lo que va a hacer esta persona el viernes en la tarde? Entonces, buscamos ojo, que es el siguiente. Dice, ohue, chingurul manayo. Se va a reunir con sus amigos. Entonces sería, esta la respuesta. Sambon, 언제 han gugo suopi y soyo? Cuando tiene clase de coreano. Entonces, la respuesta sería, shiwol, shipirire, suopi y soyo. Que el 10 del 10 tiene clase. Y luego, sabon y saramun, shiwol, shipirire, moheo. Que hace esta persona el 12 de octubre. Entonces, ohueonle, yonhwarul, poaio. Que va a haber una película en la mañana. Eso sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Que va a haber una película en la mañana.